Buena gente, acá estamos saliendo de la cancha ¿Donga? ¡Vamos Ginasia papá! El día de acá para la gente del canal Estamos con Kikito acá ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo, loco! ¡Vamos Ginasia viejo! ¡Vamos Ginasia! La señora ¡Vos que qué tripero es el barrio! ¡De gira preparando el asado ¡Vamos Lobo! ¡Vamos Lobo! ¡Está muy joven esto! ¡Vos que escribe lo ideal! ¡Vamos en el comentario del partido! ¡Vamos! Siempre fue de Ginasia, pinchado, socado ¡Vos que es la cancha, lo único que pido! ¿Gimnasia gana 1-0, Copa Argentina? ¡Toda la marihuana, tomando vino! ¿Vos le venja? ¡Al polémico Barraca Central! ¡Al polémico Barraca Central! ¡1-0! ¡Donde Gimnasia mereció en el primer tiempo hacer dos o tres más! ¡Donde el arquero de ellos echaron muy buenas pelotas! ¡Salimos eufóricos! La venja, estamos saliendo de la cancha, muchísima gente ¡Soy por mis trapos! Y dicen... ¿Y qué podemos decir de Benjo? ¿A dónde vas? ¿Qué podemos decir de Benjo? Por su pasado, mejor. Bueno, la venja... Le deseamos la mejor en Italia. Que vaya bien, que tenga buen futuro. Esperemos que haya sido una buena venta. Así que bueno, desde acá de la ciudad de Lanús nos estamos describiendo. Próximo partido en Córdoba. Y dice... Yo siempre vengo y tenés que hablar, que la banda quiere festejar a Lanús otra vez.